En un grupo, en una familia, en una casa, procuras estar siempre con tus amigos, con los más cercanos, con los que siempre estás a gusto. Y por eso lo hemos hecho antes con nuestros vecinos, con los camaradas de aquí, los del pueblo. Y ahora vamos a dar paso a otros de nuestros amigos, a nuestros vecinos de Benicarlo, que nos van a interpretar, bueno, primero decir que el año de fundación del grupo fue en 1993, que el número de miembros del grupo y socios son unos 20, que el presidente es Daniel García, que estará por ahí, y que la actuación de hoy nos van a hacer, en primer lugar, la balada de Chistau. A continuación, Nuria, que nos va a cantar, es la Jota, una oración. Mare Carmen Vicente, si es mentira que me engañan. Yo no engaño nunca, que es mentira. No me engaña. La voy a cantar, pero no me engaña, ¿eh? En cuarto lugar, Nieves, que nos va a cantar junto a la Virgen Maña, me muero por tu querer, José y Rosita Adubo. Si mis ojos se cerraran, Mariluz. Otro estilo, Virginia y Érica, las palomas de la Almunia y la mazurka de Albarracín. Bueno, pues con Benicarlo os dejo. ¿Qué están aquí? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Estáis chicos? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo del monte a coger una flor saltando y brincando buscando a mi amor y de pronto yo vi que del alto cayó una flor carpesí para ti mi adorado soy. La danza primera muy alegre está pero en la segunda todo cambiará y de pronto yo vi que del alto cayó una flor carpesí para ti mi adorado soy. ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero que me quedo la pantalla. ¿Quién yo quiero unリ Colegio? Sí, me busco. Es que rodeo de aquí, l 2, 5, 7, 9, 10, 10 will... ¡Pero pues este体 zapeño lo digo! Sí, yo llego. Es la gota mi oración para rezarla, mi Virgen. Es la gota mi oración. Ella escucha con placidad este canto de Aragón. Este canto de Aragón. Para rezarla, mi Virgen. ¡Gracias! 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 Gracias. Juntito a la Virgen Magia, la Jota nació en Ebro. Juntito a la Virgen Magia y recorrió el mundo entero, como esta tarde de España. Como esta tarde de España, la Jota nació en Ebro. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.